La Norte de Recuerda Peligro 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 La Norte de Recuerda Peligro La Norte de Recuerda Peligro La Norte de Recuerda Peligro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cantarles la historia yo me quitaré el sombrero Es de un retinto rayado que fue valiente y ligero La gente con varios nombres El sicario conocieron Antes de hacer el corrido fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel el Alto Él cuidaba ese caballo dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas En los altos de Jalisco Y en el Tasté de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En toda la dos mil diez Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario Y puro un servillero en la joya ¡Ay, me va con papichón! En aquel mismo terreno Ganó a la primera dama El retinto le pintaba Un blanco allá en la raya A el antrax de Culiacán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares Dos con...